Hola, soy Nazaret, tengo 15 años de edad, soy niña patrocinada desde que he tenido 3 meses de nacida, vivo en República Dominicana, vivo con mi mamá y mis dos hermanos, me gusta jugar al bolivar, mientras que a mi hermano le gusta el baseball. En mi comunidad, el intercambio de roles de género ayuda a combatir la desigualdad de género, el acoso y los matrimonios infantiles. Les explico. Muchas chicas se casan jóvenes con hombres hasta 35 años mayores que ellas. La mayoría de esas niñas se unen para escapar de situaciones familiares como abuso, violencia o pobreza. Las niñas que se unen a temprana edad dejan la escuela y no continúan con su educación. Mientras más esto pasa, más lo quedamos atrás. El matrimonio infantil es ilegal, pero culturalmente aceptado. Cuando las niñas no son empujadas a tener uniones tempranas, jóvenes y hombres mayores las acusan. No nos sentimos seguras de ir a ningún lugar solas. Solo unas pocas niñas hablan de esto porque tienen miedo. Gracias a Plan Internacional, muchos niños ya no tienen por qué preocuparse sobre estos problemas. Nuestra comunidad trabaja para empoderar a las niñas rompiendo las normas de género. Tenemos grupos de jóvenes iniciados por Plan Internacional en nuestra comunidad, donde nos enseñan a las niñas y a nuestros padres por qué es importante evitar las uniones tempranas para mantenerlos en la escuela. Con el apoyo de Plan Internacional se capacitan a las niñas sobre cómo defenderse del acoso en línea. Ahora somos menos vulnerables. Luchar por los derechos de las niñas es un largo camino, pero junto con Plan Internacional podemos llegar hasta allí. Gracias por ver mi historia. Bye. Hola, soy Esmelin. Hola, soy Esmirna. Hola, soy Felipe. Y grabamos este video con nuestros celulares con la capacitación de periodismo móvil de Plan Internacional. Bye. Bye.